Música Bienvenidos a este segundo bloque de este informe semanal, continuamos informándoles y pasamos al ámbito de la comuna departamental ya que en esta semana la Intendencia Departamental de Florín inauguró una nueva batería de semáforos, esta vez ubicadas en las calles Sierra y Calleros con una inversión de 10.000 dólares Si es así, tenemos otras medidas que son, que las puede ahora el director ratificar en una importante planificación de mejora de cebras, de pintada nos preocupa que la cebra, la pintura no dura entonces estamos viendo proveedores de lo que puede ser con procesos en caliente con procesos diferentes, obviamente la inversión es mayor pero que también genere con tachas y con pintura refractaria para generar mayor precaución y ordenar aún más una ciudad que tiene esta temática, cualquier gobierno como prioridad una cuadra del doctor González, un hormigón a nuevo vandalismo, me decían los muchachos de electricidad, responsables vandalismo también, robo de 500 metros de cable rotura de las farolas nuevas que no hemos inaugurado la ciclovía que se va a hacer a fin de mes las luces, la inducción, todo el tema nuevo y nos preocupa porque hay cosas que ni siquiera se han inaugurado y ya hay vandalismo, ya hay rotura vamos a poner un teléfono por un lado para que la denuncia llegue directamente a quien corresponda y exhortar a la población que cuando vea estos hechos nos ayude, porque se ayudan ellos mismos, nos ayudamos todos El INAO a través de su Departamento Educativo y de Promoción de la Salud realizó un encuentro departamental de educadores de INAO en el Centro de Convenciones Piedra Alta Para nosotros es un importantísimo encuentro de los compañeros de trabajo de todos los servicios de la dirección departamental que estamos junto con División Educación y por suerte nos acompaña el director nacional territorial Diego Lapeire en esta jornada que también aprueba el directorio de un espacio de reflexión, de un alto en la tarea diaria, en la cotidiana y poder pensarnos el rol socioeducativo que tenemos cada uno de nosotros desde el rol de los funcionarios de INAO desde que abrimos la puerta hasta que la cerramos cuáles son los mensajes que damos en las actitudes en los mensajes en el diálogo pero también en nuestras actitudes y bueno, revisar esas prácticas para mejorarlas cómo damos esa cálida, bienvenida y acogida a los gurises y a sus familias y entre nosotros también como bueno, revisar el rol de nosotros que sea cada vez más humano y poder ponerse en los zapatos del otro y poder contribuir a una sociedad más justa y con gurises más felices y con sus familias más felices y cuidados cada vez más un trabajo de reflexión pero también de distensión y un espacio cuidado un espacio que nos hagamos mismos y el cuidado del cuidador que esté presente en este momento La Comuna Departamental conjuntamente con el Centro Veterinario de Florida presentó un proyecto de tenencia responsable de animales el mismo fue presentado por su ideador y creador el doctor médico veterinario Luis Albornoz Sigo el proyecto esa primera campaña de educación posteriormente va a haber una campaña de identificación de canes y chipeado con chip correspondiente y con ese chip va a tener la ventaja el propietario que si ese perro por alguna razón se extravía o es hurtado se pueda saber y dar con la... si se encuentra ese perro se puede saber quién es el dueño del perro y bueno y una tercera línea de trabajo que va a ser la captura de perro y posteriormente llevado a un refugio en ese refugio se lo va a tratar sanitariamente todos aquellos problemas de parasitarlo vacunarlo y posteriormente será dado a adopción y probablemente hagamos ferias en la plaza mensual o bimensualmente para que acostumbrara a la gente de que los perros también se adoptan y bueno y esas son las grandes líneas del programa esto es un puntapié inicial que no sabemos no sabemos bien si vamos a poder llevarlo a cabo o no volvemos al ámbito político y ahora vamos a tiendas del partido nacional en el último plenario de la agrupación Manuel Oribe lista 62 el diputado y candidato a reiterar su diputación José Andrés Arrocena realizó dudas críticas al frente carentes de fundamento denuncias estrictamente electorales estrictamente electorales porque no hay otra forma de decirlo porque quien denuncia esto ¿cuál es el motivo que tiene? o sea primero no son 2.000 son 650 y no son irregularidades eso es lo más interesante para decir no hay irregularidades lo que son que se llama una palabra que yo nunca había visto se llaman inconsistencia ¿qué es una inconsistencia? bueno aquellos que empadronaron su auto y pusieron por ejemplo el paraje ¿dónde vive? por ejemplo La Macana o sea aquellos vecinos de La Macana que pusieron al empadronar su vehículo dirección Dirección La Macana o sea eso es una inconsistencia pero no es una irregularidad ahora a mí que me explica en La Macana yo que vivo ahí ¿cómo hago para poner mi dirección correctamente? si los caminos no tienen nombre si las entradas en las casas no tienen número ¿cómo hacemos lo que vivimos en una zona suburbana? ¿cuál es el móvil? ¿y por qué se hace? primero gente que evidentemente no ha salido a laburar viene a las elecciones ¿y qué hago? ¿cómo me conocen? ¿cómo salgo a darme a conocer? ¿cuál es mi cara? empezamos por ahí y la segunda la más importante es un partido político que largó la chancleta para ganar las elecciones municipales esa es la lectura principal que se hace continuamos en el ámbito político pero pasamos ahora a la fila del Frente Amplio ya que se hizo presente en nuestra ciudad la senadora Constanza Moreira quien en la sede central del Frente Amplio de nuestra ciudad dio oficial lanzamiento a la unión que se realiza con miras a las próximas elecciones entre el grupo Renovación Colectiva y Casa Grande o sea que hemos visto una campaña muy centrada quizá en los candidatos presidenciales ahora creo que vamos a ver una campaña un poco más desplegada con más gente y me parece que la campaña en realidad se está lanzando ahora la campaña de todo el mundo ¿no? bueno allí tenemos esos números esos complicados números de las encuestas hay que observarlos con cuidado aparecieron unos números no muy halagüeños para el Frente pero yo creo que eso no consolida una tendencia todavía y bueno la buena noticia para el interior del país es que en el interior del país parece que el Frente Amplio en realidad no está ni cayendo ni nada por el estilo está más bien consolidándose y creo que la pelea más grande la tenemos allí en voz de video la campaña empezó hay que arremangarse los votos se conquistan de a uno y no hay mucha más sabiduría que eso me parece que la clave para que el Frente Amplio vuelva a conquistar el gobierno es que seamos muy claros en algunos mensajes y no es solamente recordando los logros sino decir bueno si uno es un trabajador ¿por qué votaría el Frente? y porque con el Frente aumentó el salario real y hay consejos de salarios si uno fuera un periodista ¿por qué votaría el Frente Amplio? y porque con el Frente Amplio habría una Ley de Medios y eso lo protegería pero todo eso hay que transmitirlo de una manera muy simple en 140 caracteres y esa me parece que es la memoria que es la memoria de ahora yo creo que la gente ahora hace 10 años que vivimos relativamente bien en el sentido de que hay crecimiento económico que no hay más crisis y bueno todo el mundo da por sentado que las cosas son así no se conquistaron para que fueran así bien tiempo de realizar la segunda pausa en este informe semanal o de la misma seguimos con más informaciones Música 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 Música